Imágenes exclusivas. Así fue el accidente esta mañana en Merlo, Gustavo. Fíjense ese auto. Exactamente. Está cruzando por la barrera baja y mire lo que pasa. Tremendo. El tren. La formación del Sarmiento. Y van cinco personas en ese auto. Paso del Rey Merlo, Paso del Rey Merlo. Paso a nivel los patitos, entre Paso del Rey y Merlo justamente. Ahí fue este terrible accidente. No hay nadie fallecido de milagro. Increíble. Iba a un matrimonio con sus tres hijos, menores, todos. La persona que está afuera iba a bordo del auto y se alcanza a bajar. Se bajó. Se alcanza a bajar, ¿no? Exactamente. Para la puerta abierta. Estaba con la puerta abierta. Y ahí quedó. Afortunadamente, tenemos que repetir, no hay ningún fallecido. Si las cinco personas tuvieron que ser derivadas al hospital de Merlo, con diversos traumatismos y heridas de diversa consideración. Pero repito, así quedó el auto. Acá se ven dos cosas, ¿no, Gustavo Luis? Sí. Primero, la falta de pasos en los cruces de los trenes, ¿no? Que seguimos teniendo esta falencia, ¿no? Y que no están las condiciones dadas, porque del otro lado falta la barrera. Y después, la poca educación vial que tenemos, ¿no? Porque se ve que es un Renault Clio, me parece, ¿no? Hay una persona de bandera, porque cuando tiene fallas las barreras... Claro. Mandan un guardabarrera para que haga... Exactamente. Exactamente. Y que no le interesa nada, igual quiere cruzar. Exactamente. Sí. erdote.